¿Qué es la terapia psicológica? ¿Qué es la terapia psicológica? Recientemente un paciente mío no quería tomar una medicación y jugábamos a que yo iba a venir a visitarla disfrazada de una... lo estaba controlando y él decía que me iba a atrapar y generó en su habitación de un sanatorio todo con vendas, con gasas... todo atrapa brujas porque me iba a atrapar durante la noche y iba a entrar y correr las gasas y demás que eran como telarañas en el cual yo iba a ser atrapada durante la noche. Y uno tiene que entrar en ese juego y generar toda esa fantasía porque es su forma de soportar y estar a lo mejor en internaciones prolongadas. Y nos prendemos todos, enfermeras, otros médicos, residentes, los padres. Entonces es la base y todos los que quieran ser voluntarios y que puedan acercarse a estos chicos. A veces vuelven a sus ciudades, ojalá que la región tenga un centro para que no se tengan que alejar tanto y no tengan que ir a Rosario o a Santa Fe, acá dentro de la provincia. Pero se necesita que sepan que esto existe y que tenemos muchas formas de ayudar. Y por lo menos también lo del final, ser donantes, donantes de sangre, donantes de médula. Hay muchas campañas y apoyemos porque este país necesita especialmente donantes de médula ósea. Y es algo simple, es un trámite, es una donación en vida, no hay riesgo. Así que los invito a que desde su lugar traten de colaborar y apoyar a todo esto.